¡Aquí está, para ti! ¡Vamos a hacer feo! ¡Dartín Gómez y su comuneza! ¡Dartín Gómez y su foro de sehacer! ¡Aíganos que abonan! ¡Aquí está, para ti! ¡Un momento en el que me estaba y si vea! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Vamas y compañeros! ¡Susbete! ¡Vamos! ¡Aquí, caballeros! ¡Susbete! ¡Organos yo ahorrage en tu correnta! ¡Viva laencia mida! ¡Viva la созde! ¡Si ¡¡¡¡Viva! ¡Viva y délicate! ¡Si ¡¡ ¡¡¡?!? ¡Viva, huop! La mujer más trabajadora Sáquenme el audio para afuera, primo Sáquenme el audio para afuera Sáquenlo para afuera, vámonos ¡Fuera la cadera, señorita! 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 Arriba Oaxaca, arriba Oaxaca. Arriba Oaxaca, arriba Oaxaca, arriba Oaxaca. Arriba Oaxaca, 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 arriba Hoy se casó el Cuitlacoche 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 Así que son, oye, continúo, vea. Aquí lo vale. Aquí lo guardamos. ¿Así que? Adelante. ¡Pero, perro, por lo menos! ¡Pero, perro, perro! ¡Pero, perro, perro! ¡Pero, perro, perro! ¡Pero, perro! ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¿Se ha cansado? ¡Levante la mano quien quiere un chingo a su vieja! ¡Alto rato para que sigan diciendo saludos en esta noche! ¡Alegrame, continuemos de eso, por toda amenaza! ¡Alego, mamá! ¡Y los muchachos del barrio de Yamama, me loca! ¡Ya veamos que eres quien tiene un chingo a su viejo! ¡Aunque no le echen noche! ¡Qué bárbara, qué bárbara! ¡Tropucha amarillo, vestimos mezcarta bonito! ¡Dice! ¡Dice! ¡No le echen! ¡No le echen! ¡No le echen! Yo sé que es este amor una locura Quizás por ser hoy día como es El hecho de adorar a la no me ayuda Usted no se detiene razón Pero eso el corazón no lo compende Se aferra con necio a la ilusión De ser doño de usted De usted depende Pudiéramos decir Que usted se hizo en vida indispensable Que estando junto a mí Poquitas cosas son más importantes Que en cambio si no estás Soy un gorrión sin alma Lo tiene que entender Que muero por usted Recíbame esta carta Lo tiene que entender Que muero por usted Contésteme la carta Y que vivan los novios Y que vivan los novios Eso es todo ¿Qué pasa un momento? El regalo El dulce, claro que sí Otro nos siga creciendo Con nuestros heredas También con marito Hay que decir saludcita de la buena Saludcita de la buena Arriba, arriba, arriba La chalita Y vamos a mandar un saludo Mucho cariño Para nuestra primita Lesley Lesley Para nuestros carnales También de DJ Patron Y DJ Richie Presente esta noche Echamos de toda la camana Con padre Para su amiga Yamey Saludos Para Julio Para su hermana Y para todas Su amigas Para DJ Richie La gente De Otoncino Guerrero Allá en Acapulco También en cumbre Se llama Largo Para su familia Aguilar Bendiciones Vamos a poner a Barcelona Y el hermano también Te voy a subir Ok Pastilla y Richie No vienes Por qué no dice Aguilar Muévelo Ay El ojo lo mueve El ojo lo mueve Quiero como lo que recono Me recono Muévelo Hay que 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 muévelo Cuenta ¿Dónde están las solteras? Solterita Solterita Te van a regañar Chino Te van a regañar Hey Mariana Solta con el sueño Ya no quiero llevar Buenas y las amiguitas De nada Hasta aquí Ahora que es una tienda Para la banca De nada Ya no quiero llevar Buenas y las amiguitas De nada Ahora que es una tienda Para bailar Con el amor De amor Si la gente Te va a tomar Y a la peña De nada Si yo no me recono De nada Si la chilenita Toca mi hora Bailar el bonito No me recono Si yo no me recono De nada Si yo no me recono Que es una tienda De nada Que es una tienda De nada Que es una tienda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a caminar con paquilleros, con sentir que me mando yo. Voy a caminar con paquilleros, con sentir que me mando yo. Voy a caminar con paquilleros, con sentir que me mando yo. Voy a caminar con paquilleros, con sentir que me mando yo. Voy a caminar con paquilleros, con sentir que me mando yo. Voy a caminar con paquilleros, con sentir que me mando yo. Voy a caminar con paquilleros. Y así como baila, así trabaja el muchacho con estilo. ¡Eso! Y así como baila, así como baila. 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 Y así como borracho. Y así como borracho. Y en mi juicio. Y así como baila, así como baila. Y así como baila, así como baila. Y así como bajando con los hermanitos. Para seguir bailando, seguir gozando. Seguir disfrutando toda mi rosa. Toda mi rosa bailadora, compadito. Salucito de la web. A la raza de Guiapeco también. Hasta allá está Guerrero Cuatro Turcas. Estamos llegados. ¡A luego! ¡A luego! ¡Quinta pata! ¡Cuatro! Mis amores. ¡Eh! ¡Bertín! ¡Eh! ¡Bertín! 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 ¡Eh, Cocho! ¡Vale su marrita! ¡Hora pues! ¡Hora tenemos que seguir lociendo los palitos! ¡A seguir bailando el plazo! ¡A la raza de Guiapeco! ¡A la raza de Guiapeco! ¡No regalo! ¡A la raza de Guiapeco! ¡Vale seguimos con la recena, se llama la Boccia Ciego de Fe! ¡Berre! ¡Berre! ¡Vamos! 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 Arriba los borrachos 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 Los principios con el reino elevados Y los sentidos que se ven en esa camión La pieza con peligro la sana Sube cada voz de la reserva Los principios con el reino elevados ¡Vamos! ¡Ajuego! ¡Ajuego! ¡Vamos! 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 ¡Viva, Viva, Viva! ¡Vamos, maravilla! ¡Vamos! ¡Vale, güe! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Y arriba la mojigana! ¡Ey! ¡Chun, dos, tres! ¡Esa! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nosotros nos regalamos, dice Regalo Iré ¡Gracias, patrocinamos! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Buenos bendiga mi familia! ¡Dios los bendiga mi banda! ¡Gracias!